Buenos días a todos, ¿cómo están? Les cuento que comenzamos este vlog aquí en el carro, ya voy en camino al centro comercial Santa Fe que voy a acompañar a Dani a Diver City, si yo sé qué planzazo de viernes, solo que no sé, creo que tiene que llevar a la primita que es de Venezuela, que acaba de llegar como a visitarla, y a su primito, entonces me dijo cómo me acompañas y yo como pues sí, no es que tenga nada mejor que hacer, así que vamos, y creo que hoy vamos a llegar temprano, porque ya salimos el miércoles y el jueves y nuestros papás están como señoritas, que es esta rebeldía, entonces yo creo que llegamos ya tempranito a la casa entonces vamos a estar en este centro comercial, es súper bonito, es súper grande, y ya creo que no he hecho nada más está temprano, me levanté tarde, filmé un máquina de recuerdos, que yo sé que ustedes aman esos videos pero me va a tocar subirlo mañana porque salí corriendo, y ya, creo que ni almorcé por culpa de Daniela fue como, sal ya, y yo como ya voy, y no almorcé, entonces ahorita le voy a hacer que me invite a algo bueno, ya estamos entrando a Diver City, y miren miren, es una ciudad como en miniatura, y aquí estamos con la primita de Dani, saluda y el primito, saluda y Dani miren, pasaron los bomberos, esto de verdad es muy lindo aquí están haciendo la fila para el banco, miren aunque no entiendo por qué está cerrado pero aquí van a darles plata y esas cosas yo voy a entregar 20.000 de tu cheque, mira, y 5.000 de más gracias por Daniel Bacota, que no fue el noche ¿cómo se dice? yo voy a entregar 20.000 de tu cheque, mira, y 5.000 de más gracias por Daniel Bacota, que no fue el noche miren, aquí hay un jumbo, hay cajeros, miren el tiempo aquí, aquí, ay, yo una vez vine y aquí uno hace como, sí, una cosa de periódico miren, peluquería creo que nosotros estamos más felices de estar acá que los mismos niños estamos como, a ver qué lindo yo de verdad creo que tenían como 7 años, 8 años que no venían por acá yo hice mi fiesta, yo hice mi fiesta de cumpleaños acá como de 10 años creo miren, también hay policías, esto es muy lindo ay, tienen vacas yo creo que los ponen a ordeñar, qué ternura bueno, ahorita estamos en la mina pero no está favorita lo bueno es que sí, porque te hacen como buscar diamantes como no en tierra, pero como en papeles luego te hacen tirar, te pones como la luz acá ves como oscuras, es increíble, es como la aventura las dos estamos como, por favor, de verdad, es muy chévere y dice que les abren a las 3 y 10 y nada, que les abren les estoy diciéndole a niños, como que griten, ya son las 3 y 10 y los niños son todos, ok, ya son las 3 y 10 pero sin nada que les abren todos están haciendo filita allá entonces apenas ellos entren, como no nos dejan a nosotros entrar como a tu atrás, porque aparentemente somos adultos entonces vamos a ir a buscarle a ver qué más pueden hacer los niños uy, qué pasó ahí cuéntanos nos mataron a escapar y solo habían estas piedras absurdas sí, te las trajiste todas no, había muchas más ella dice que no, tiene más de 7 mil sí ella dice que tengo muchas piedras en los zapatos y nosotros nos imaginamos que dos, tres y miren y tú no te trajiste piedras en los zapatos ella quería traerse los de souvenir sí, lo recuerdo bueno, aquí ya van saliendo de Gol Caracol ¿te gustó? sí y ahorita va a salir Gabriel ¿sí te gustó? sí salieron cansados Gabo juega fútbol ahorita pusimos a elegir a la primita entre la peluquería de Johnson's y esto de Gol Caracol y ya fue toda, obviamente, fútbol miren, ahí está la casa en llamas miren que estamos en como la guardería de padres y hay un lugar donde hacen masajes pero creemos que cobran creo que hayan masajes gratis, ¿no? y también hay un lugar de zona de tranquilidad donde hay unas como sillas donde no se acuesta y eso yo creo que nos vamos a hacer un masaje si se puede y vamos a seguir mirando por acá miren, por acá está cerrado ay, aquí hay una sala de internet, televisión estamos a cargar tu celular sí, hay que cargar mi celular miren acá, hay internet por aquí hay televisión y eso, ¿qué es? bueno, ahorita estamos en, ¿cómo se llama esto? la guardería la guardería de papás aquí sentadas descansando cargando el celular porque ni televisión estamos viendo y esperando a que los chiquitos salgan estamos como locas buscando como las horas entonces, salen en 10 minutos bueno, ¿cuál empieza en 10 minutos? listo, salen de esta, 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 esta entonces estamos como organizando todo miren que estábamos hablando con Dani que sería muy chévere trabajar acá porque pues son niños es súper chévere, es todo didáctico y fue como, ¿te imaginas? hay buena música podríamos hacer como instructoras de Zumba y nosotras como estaríamos ahí champeteando con los niños y Dani fue toda nada nosotras ahí están intentadas diciendo y es como suba la mano derecha voy con el pie izquierdo o sea que tengas un masajito tendríamos un niño ahí en agachado como perrito para poner los pies uno más haciendo unos masajes otro haciendo unos aires ay no, mentiras pero es que sí ahora que lo piensa de pronto no seríamos tan de pronto no Zumba sí, pero es otra cosa Podemos abrir un local como de peinados Ahorita vimos a la señora Ahorita vimos a la señora de los peinados Y era todo peinado Listo Y nosotras como Una trenza Una niña queda feliz con una trenza Entonces si nos contratas DiverCity si estás viendo esto, contrátanos A los dos Yo creo que sería un hit Por lo menos nos haríamos reír Estaríamos todos ahí como Bueno vamos a actuar como locos en toda la ciudad DiverCity, salgan a correr y griten Y todos los días Sería muy chistoso Ok ahorita que entres Miren ahí está el perrito Posso para la foto divino Bueno aquí está Titi, allá la ven hablando Es la única niña que habla y no se calla Y ahí está el perrito dormido Que ternura Y Gabo entró aquí al tiempo Está haciendo un reportaje Y está haciendo ahí su reportaje Voy a hacer que nos salude Parecemos mamás orgullosas No, yo ahorita le estaba tomando una foto Y ahí me dijo Bueno aquí estamos sentadas Esperando a que salgan los niños Y les iba a contar Que ahorita me encontré con dos Y ustedes sí fueron súper lindas Me saludaron, nos tomamos fotos Y se me olvidó vloggear Como raro Entonces les voy a mostrar los snaps Para que también salgan en el blog Odio esto, se ve muy feo Miren Esa acá Miren Ella fue la primera Y la segunda Esa ¿Cierta? Sí Fue ella Ay espérenme que no se ve Ya Ay las dos súper lindas Muchas gracias por saludarme Si están viendo este vlog Les mando Besos enormes Entonces aquí estamos sentaditas Y no sé ahorita Qué vayamos a hacer Saluda Saluda Está toda cogida Sí Con que le queda chiquito Estaba sufriendo Esta es lo más grande Gabo Se puso uno como chiquito Cambia con Titi Titi se puso uno grande Vuelta, vueltica Eso De vuélvete Bueno y aquí vinimos a comer Malteada ¿Rica? ¿Está rica? Y también malteada de vainilla Papas que ya nos devoramos Y ya nos vienen a recoger ¿Cierto? Ya estamos agotadas De ser mamás Sí Ya es demasiado Buen día Les cuento que acabo de llegar A la casa Y estoy cansadísima Y miren Lo tengo terrible Pero bueno Ya me voy a dormir Les mando Un beso enorme Bye ¡Gracias! Gracias.